¿Están listos, chicos? ¡Sí, Capitán, estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, Capitán, estamos listos! ¡Uuuu! Precaución que llega de los perros a Iba, el hermano comprende lo que pase Ok, party Ahora, crea una frase con la palabra party Ayer me party la boca jugando con la pelota Estas pobres almas de desgracia It's Friday, Friday, gotta get down on Friday Hola, me estaba preguntando si podrían pasar esa canción otra vez Mmm, ¿cuál canción, viejo? La que dice... ¿Quién anda ahí? ¡Otro gato! Wazowski, no ordenaste tu papeleo anoche Ay, ese papeleo, ¿no sería mejor mandarlo a volar? Mira, ma, aquí le traigo el palmolive Palmolive Pues el palmolive que me encargo de la tienda ¡Palmolido, pendejo! Dominic Toretto No me conoces, pero estás a punto Estás pensando en mayo, ¿verdad? Estaba con mayo ¡Háblame! ¡No! ¡Entonces! Ayer le dije, tío, que ya pasó un ratito para que habláramos Me echando el pute Baby, ¿qué tú quieres ser cuando es grande? ¡Puta! ¡No, doctora! ¡No, toda puta! ¡Gol! 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 ¡Argentino! ¡Esto es lo que siento por ti! ¡Mam! ¡Mami! ¡Mami! ¡Mamá! 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 ¡What! ¡Ay! Ya estoy acostumbrado a recibir los golpes que me da la vida No, 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 no Oye ¿Qué tal me vería desnuda? ¡Qué puerco! ¿Buscabas esto? ¿Esa es mi voz? ¡Esa es mi voz! ¡Ay, ojalá que llueva! ¡Sama Music! Te envío poemas de mi puño y letra Te envío canciones de 440 ¡Mamá! 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 Es cuestión de que yo quiera ser el primero Si yo sé que te partieron Eso ya me lo dijeron, pero Me comí una chanchi, papá ¡Y qué cosa tan sabrosa! Y me quedó en la garganta Porque no me alcanzó palabras llorosas ¡Ay, ay, ay! Tengo sueño, tengo sue...